Evangelio de hoy, viernes 20 de mayo de 2022, primera lectura, lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 15, versículos del 22 al 31. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Bersabá, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia provenientes de la gentilidad, habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos. Hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Al leerla, se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad, que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 15 Versículos del 12 al 17 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os amando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando. Que os améis unos a otros. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor Jesús, nos acercamos a ti hoy porque queremos poner en práctica tu mandamiento de amor. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos como tú nos amas a nosotros. Te ofrecemos la oración de hoy para que todos podamos vivir este mandamiento y dejar a un lado el odio, el rencor y la división. Dios nuestro enséñanos a amar a las personas hasta dar nuestra vida por ellas, siguiendo tu ejemplo. Señor, que experimentemos más profundamente el amor que nos tienes para que podamos amar mejor a nuestros hermanos. Querida y amada comunidad de este tu espacio, oraciones en video. La vida diaria, amados hermanitos, nos ofrece múltiples oportunidades para practicar el mandamiento del amor con nuestros hermanos. La esencia de nosotros como creyentes no consiste en el cumplimiento riguroso de unos mandamientos, sino que es el encuentro con una persona que se llama Jesucristo. La elección que Cristo nos ha hecho para ser sus amigos nos debe llevar a corresponder a este amor de predilección con el amor a Él y a todas las personas. Vivamos cada día con mayor intensidad este mandamiento de amor para que resplandezca en nosotros el amor que Cristo ha tenido primero con nosotros. Este texto de hoy es tan rico que me gustaría que pasáramos todos juntos un tiempo en soledad saboreando cada palabra y dejando que Jesús te hable con tal amor y afecto, llamándote amigo, amiga, prometiéndote una vida que dará fruto, un fruto duradero, amados los unos a los otros, como yo os he amado. Esta no es una carga, amados hermanitos, tampoco es una tarea imposible, es una invitación a la plenitud del amor y de la vida que Cristo vivió. Pidamos esa gracia de comprender mejor cómo amaba a Jesús para que nuestro amor pueda ser moldeado como el suyo. Jesús nos escogió, nos creó y nos llamó porque Él nos ama. Nosotros también queremos responder generosamente a ese llamado. Amado Señor, queridísimo Señor, enséñanos a ser más generosos. Tú hoy nos estás invitando, Señor, y eligiéndonos para ser tus amigos íntimos, para salir fuera en tu nombre y hacer impacto en este precioso mundo y dar frutos duraderos. Jesús, amigo nuestro, en tu compañía nosotros nos podemos relajar, estar en silencio, hablar, refonfuñir o presumir, dar a conocer y quejarnos o sentirnos agradecidos y con el corazón liviano. Tú conoces cada uno de nuestros corazones y haces concesiones. Nosotros no tenemos que pretender nada a tu lado, Señor. Inflama nuestro corazón con tu divino amor, para que lleno de ese fuego y de caridad nosotros nos asemejemos más a ti, para que aumentemos nuestra caridad. Ayúdanos a vivir este mandamiento, Señor, de cara a ti. Hoy haré un acto de caridad con un hermano necesitado. Haznos, Señor, capaces de salir de nosotros mismos para crecer en el amor a ti y a los demás. Amados hermanitos, esta semana ha sido de compartir mucho las expresiones de amor y de generosidad y de caridad que estamos haciendo para motivar a otros. No es por presunción, es que a veces necesitamos una llama que encienda la nuestra, nuestra mecha que solamente necesita un poquito de motivación, una chispita para que nosotros podamos arder. Así es que compártanos en la caja de comentarios qué acto de caridad harán este día. Por muy pequeñito o grande que sea, no dejen de motivar a todos los que vengan a leer a la caja de comentarios para que esto sea una semillita de mostaza que crezca y crezca. Y seamos ese árbol que dé muchos frutos. Dios los bendiga. Gracias por compartir en la caja de comentarios. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.